Y se vivió fuerte discusión en el desafío en el equipo Omega entre Alejo y Gaspar, todo esto porque Gaspar manifestó que su relación con Kratos era casi la misma relación de Lina y Alejo, Alejo enfureció, definitivamente este chico se molestó demasiado porque él tiene pareja y no le gusta que Gaspar esté mencionando este tipo de cosas, Alejo dijo que él se hacía hasta incluso matar porque él es un hombre fiel y con Lina no tiene nada que ver, Lina también trató de decirle que su situación era totalmente diferente a la de Kratos y Gaspar porque ellos nunca en ningún momento habían dicho que serían capaces de darse besos o de hacer algo más allá, mientras que Alejo estaba muy alterado y le dijo a Gaspar hasta incluso que ya no se la soportaba, que ya hablaba mucho, sabemos que Omega era uno de los equipos que traía una relación más bonita, pero parece que están saliendo a relucir en este punto de la competencia muchas inconformidades entre todos, aunque lo que hizo Gaspar no estuvo bien, las críticas a Alejo no faltaron en redes sociales porque se saltó mucho y fue bastante grosero con Gaspar por un simple comentario. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Será que Gaspar se pasó? ¿Será que Alejo también tuvo una mala actitud? Déjenmelo saber en los comentarios.